Una mirada incómoda, un comentario obsceno, un grito, gestos sexuales en espacios públicos, un contacto físico no deseado o mal llamado piropo, a lo que equivocadamente se le llama así, es acoso y constituye un delito. El acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia basada en género. La ley número 19.580 lo define como todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer, sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación. La violencia hacia la mujer está definida en un continuum, es decir que las causas subyacentes tienen que ver con relaciones desiguales de poder, pero dependiendo en el ámbito que esa violencia ocurre tiene denominaciones diferentes. Por ejemplo, cuando la violencia hacia las mujeres ocurre en el ámbito familiar, se llama violencia doméstica, cuando ocurre en las redes sociales se llama violencia digital y cuando ocurre en el ámbito público se llama acoso callejero. En realidad se reduce a lo callejero, pero involucra transporte público, las plazas públicas, las calles y todos los ámbitos de espacios públicos que forman parte de la ciudad. ¿Cuántas veces hemos evitado ir a ciertos lugares, no caminar por calles oscuras o avisar en tiempo real cuál es nuestra ubicación al salir? ¿Cuántas mujeres han limitado su vida debido al acoso callejero? Una corriente dentro del feminismo busca aportar a este problema, repensando nuestros espacios públicos y reconociendo que la arquitectura y el diseño urbano pueden ser cómplices o aliados en la lucha contra la violencia de género. La forma de la ciudad actualmente responde a un modelo que está centrado en lo productivo y en lo remunerado. Y los servicios y las viviendas y la movilidad, todo se ha organizado en función al trabajo remunerado. El urbanismo feminista lo que dice es, bueno, no, pensemos cómo realmente es la vida cotidiana de las personas, qué necesidades tienen aquellas personas que no han sido escuchadas y que no han sido centro de la planificación y que por ende han quedado por fuera y, bueno, incorporemoslas, ¿no? Además, desde una perspectiva participativa. En lo que tiene que ver con el goce, el uso, el disfrute de la ciudad, digamos, que es algo que además desde el feminismo se reivindica mucho, y en particular con la nocturnidad, se dan situaciones donde, por ejemplo, para poder asistir a un evento o a una actividad que es en la noche, muchas veces está transversalizado por el miedo. ¿Por qué? Porque la calle o el espacio público se percibe como peligroso. Eso es una construcción que se da desde que las mujeres o las identidades diversas también son niñas y adolescentes. El miedo a la noche y al salir en la noche se va construyendo a lo largo de la historia personal, ¿no? Entonces ese miedo se gesta en el día, que es cuando las niñas y las adolescentes reciben el acoso sexual callejero por primera vez. Uruguay está desde hace algunos años poniendo mucho más atención en el tema del acoso sexual callejero, pero por varios motivos. En primer lugar, porque es reconocido como una forma de violencia, pero además Uruguay está prestando más atención a este tema. ¿Por qué? Porque a nivel global se está prestando más atención de este tema. Y lo que decimos siempre desde ONU Mujeres es que, bueno, si es un problema personal de la mitad de la población, es un problema de política pública.